Para subirlo a Youtube, para que la gente vea la fiesta calle de Kerte Así que sus manos arriba al piano Y quiero ellos cantar a todos Quiero oír como canta mi gente de Kerte esta noche de viernes fuerte Quiero tocar, entender Quiero pasar con tu sabrador Quiero tocar, aprender Un placer de corazón chicos, el haber visitado por primera vez El traer del sonido DJ Tito y a tus fiestas Que el pesas manos arriba hasta siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!